Saludos con nuestro amigo Luis Hernández esta tarde acompañando al licenciado Rafael Martínez en la inauguración de esta hermosa y funcional tienda. Deseándole el mejor de los éxitos, mil felicidades al empresario Rafael Martínez, buen amigo, y que siga hacia adelante su negocio. Sobre todo en estos tiempos adversos, que es difícil la inversión y el seguido de mérito. Es un gran reto, un gran desafío, a mí negocios de esta naturaleza, sobre todo tan importantes como son los de producción. Pues ahí están las palabras de aliento y de buena suerte para el señor Martínez. Felicidades a la familia. Muchas gracias y lo bendiga. Gracias.